¿Cómo empiezas tú en la música? ¿Empezaste tocando bataka o empezaste con algún otro instrumento? Empecé con el teclado, cuando tenía creo como 7 u 8 años me llevaban a clase de órgano, se llamaba así en la Yamaha en Guadalajara. Y fue chistoso porque de ahí no me acuerdo, duré como tres meses en ese rollo y mis papás siempre me llevaban mucho, a mí y a mis hermanos, a clases de pintura y de natación y de karate y de música y siempre nos tenían muy activos. Pero en ese tiempo no me llamaba mucho la música. Después en la secundaria conozco a Iván, que es el actual guitarrista y compositor de termo, y a Alain, que fue el primer guitarrista de termo, y ellos querían hacer una banda, aunque no sabían tocar nada, pero ellos estaban en su onda de que iban a hacer una banda, ¿no? Entonces, este, pues yo menos, yo me acuerdo que, pues yo escuchaba música, pero pues no, no era fan de nadie. Entonces les hacía falta su baterista para hacer esta banda, y como yo siempre me sentí un poco fuera de lugar, yo vi como ahí una oportunidad de encajar de alguna manera con los demás, y yo me apunté, no, pues yo soy su baterista, pero yo ni había visto una batería en mi vida. Sin batería, sin batería, sin baquetas y sin haber tocado nunca. Pero yo ya era el baterista. Sí, no, y para mí eso es un gran ejemplo de cómo si te propones cosas, y bueno, obviamente hay un contexto material que te ayude, puedes lograr mucho, mucho, ¿no? Lo que te propones, pero así empecé en esa idea, pero antes que todo yo también empecé a tocar la guitarra, nos juntamos a tocar la guitarra en mi casa, esos eran nuestros ensayos, pero nadie sabía tocar nada. Entonces nomás le pegamos a la guitarra y hacíamos tonteras. Y ya después, a los 14 años, vi por primera vez una batería, me compré una batería con mi regalo de cumpleaños. ¿Sabes qué? Me acuerdo exactamente que fue una New Beat que me compré por 700 pesos. Fue mi primer batata acá. Pero la verdad es que en el momento que me senté ahí fue, órale, esto soy realmente y esto quiero ser para toda mi vida. Y extrañamente, pues tuve una facilidad para la batería. Yo soy zurdo, pero soy zurdo de las manos, pero diestro de los pies. Entonces toco abierto, digamos. Y entonces yo me enseñé así, aunque yo veía los videos de... Ah, o sea, tocas el high-end con la izquierda. Ajá. Así. Exacto. Órale. Sí, o sea, para no cambiar también la batería como zurdo, porque eso hubiera sido imposible logísticamente por muchos años. Toco de esa manera, pero pues me enseñé yo solo. La verdad es que tampoco había mucho como internet ni nada, ¿no? Eso fue en el 94 o algo así. Este, entonces viendo videos y como Dios me dio a entender, escuchaba cosas y ahí las imitaba. Pero después intenté ir a clases y aprendí algunas cosas, pero me querían hacer tocar como diestro. Y pues no, ya no me salía y así me quedé. Este, pero yo aprendí a tocar la guitarra también solo. Este, me gusta mucho ser autodidacta. Igual produzco, aprendí a producir y los programas solo. Digo, me gusta estudiar, pero yo solito, ¿no? Entonces así comencé y así me he ido de filo.